Música Buenas noches, soy César Martínez Fue a tirar en Youtube, no me ven muy bien, no tengo iluminación Quise hacerlo así, estoy ahorita por El Javillo, sector El Javillo 1 Que vine de emergencia Bueno, esas cosas que pasan, muchachos adolescentes que soy amigo de sus padres Y se vuelven rebeldes y de repente se desaparecen de que se van a ir Y vine a ver que había pasado con él Vamos, aprovecho de, pero ya está bien, ya todo está bien Aprovecho de grabar, de grabar esto de noche para que los vean Ya me voy, ya me voy, tengo que ir viendo porque esto está Esta parte de aquí está muy oscura Allá está la luna Un panito aquí El Javillo 1 Sé que no están viendo mucho, pero es para que más o menos vean lo que uno ve Claro, el ojo, nuestro ojo, capta un poquito más, ¿no? la iluminación Aquí viene la mate mango ya bien cargada No se logra distinguir Bueno, cargada no, está floreada Bueno, me voy A mi casita que no está lejos de aquí Yo vivo en la calle Cardonal, pero Este Javillo 1 no puede entrar fácilmente Cerca de donde está el poliaportivo Y aquí están Y aquí está más Miso Miso Muchos gatos por aquí Este Bueno, aquí vamos Lo voy a dejar hasta Hasta allá, hasta la entrada de esta De esta escalera Por aquí también hay otras escaleras Otro gato que viene por allá Habían tres señores ahí con unas caras raras Como esperando a alguien Como puntuando de cacería a alguien Pasaré por ahí ahorita Espero que no pase nada Bueno, hasta luego Nos sigo grabando por la escalera Hasta el sector Javillo 1 Un sector muy populoso de Huatire Buenas noches Voy subiendo ya hacia la miseta Donde está el casco tradicional de Huatire Me gusta grabar por estos sitios Porque una vez cuando fui asistente De la alcaldesa Solamés Blanco Sojo Ella mandó a poner las señalizaciones De todas las calles Se lo propuso y se hizo Y un muchachito por la calle Carabobo Como estaban colocando el cartel que decía Se tobo el de trenes En la calle Carabobo El muchachito nos pregunta Muchachito como de 11 años Aquí que Uno se queda sin aliento en estas escaleras Un muchachito me pregunta Este Señores, ¿eso es para qué? La policía sepa llegar rápido a los sitios Para agarrar a los malandros Entonces Esa es la cuestión Ustedes saben que las condiciones Objetivas, las condiciones materiales Cambian la conciencia Si por ejemplo Una ciudad Aquí por ejemplo Vean, vean este Pokémon Si aquí por lo menos se siembran Flores Se ponen piedritas de colores Cosas así ¿Verdad? De repente Esas otras cosas que se puedan hacer Todas esas cosas Eso, eso ayuda A que cambie la conciencia De las personas Sobre todo los chamos ¿Verdad? Pero si se crea un ambiente Ni quebrada Donde hay monte ¿Verdad? Cosas mal hechas Cosas feas Cosas casi estilo Con poquedad Por ejemplo Lo que critico yo siempre Camioncitos vendiendo sardinas En una esquina En la calle Etcétera, etcétera Esas cosas Esas cosas Mantienen A la gente Su conciencia La mantienen Diciéndose Que son pobres Que son marginales ¿Verdad? Que son Que son miserables Y bueno El amor es el Yo no digo que sea así ¿No? Pero el amor es el La intención ¿No? De la poquedad De una política De mantener a la gente Viviendo un sentido De miseria Entonces En ese aspecto Marcos Pérez Jiménez Tenía razón Cuando decía Que había que transformar El medio físico Había que transformar El medio físico Para que cambiara La conciencia De las personas Eso es muy Neopositivista Sobre todo Los neopositivistas Venezolanos De principio Del siglo XX De los años XX Años XX Que fueron muy buenos Pero que es una Es una filosofía Que Que no le gusta A la izquierda Y que no es enseñada En las escuelas Ni liceos Hay que retomar mucho La enseñanza De la historia Contemporánea De Venezuela Nos quedamos simplemente En la guerra de independencia Que Bolívar Sucre Batalla de Carabó Pero no hablamos De De un man blanco Del neopositivismo De la revolución Restauradora Del nuevo ideal nacional Del golpe Contra Medina Angarita En 1945 Que los adiscos Lo llamaron Revolución De octubre Si porque Aquí Aquí A todos Le ponen revolución Bueno hay revolución Una revolución Puede ser para bien O para mal Pero entonces Vean ustedes Entonces todo esto aquí Se puede Acondicionar bien bonito Con Sembrando algo Etcétera 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 Cambiar el medio físico Para que mejore la Mejore la conciencia Para que cambie la conciencia De las personas Bueno Llegó a la calle Soledad Y esto es todo por hoy Son como las Casi las 10 de la noche Y me voy a mi casa Esta es la calle Soledad Verá Por aquí vive Una gran amiga Este Por aquí también vive Aquí vive Chao ¿Cómo está? ¿Y mi Dalia? Ah ya Ya vi un paso Ah ok Paso mañana A lo mejor Aquí está Aquí en esta casita Vivía mi Una prima de Una prima de mi mamá Felicia Bamonde Felicia Bamonde Ella vivió allí Ahí viven unos primos míos Felicia Ella fue muy conocida En Guatire En los años 50 Y 60 Y 70 Porque era un Era espiritista Todo el mundo decía Que era Que era excelente Que era muy buena Por cierto Ella ya estaba muy mayor Yo estaba pequeño Y yo le pregunté Tía Porque yo le decía Tía Uno generalmente Dice tío Tía A los primos Que son mayores Y yo tengo Y todos mis primos Son mayores Yo tengo primos De 80 años Porque yo nací En una familia Muy vieja Soy el menor De mi mamá Y ella Y ella Era menor De esa familia Era la menor En fin Cuando yo nací Ya tenía primos Que tenían 30 40 años Y yo una vez Le pregunté Tía Tía Este Las personas Que se mueren Los malos Que se mueren Su espíritu Como están Son destruidos Van para algún sitio Donde deben de pagar Todo lo que hicieron Ella me dijo Ay mi hijo Mi hijo Este Las personas Muy malas Las personas Que han sido Muy malas Sus espíritus Después que mueren Están en unos sitios Donde sufren mucho Y yo lo que vi Una vez fue Que caminan descalzos En medio de caminos Llenos de muchas Muchas espinas Como vidrios Cosas que les causan Mucho dolor Que tenían que ir Y tenían que caminar No podían casarse En un solo sitio Van caminando Y van sufriendo mucho Porque todas esas Puyas que hay en el suelo Los lastiman Y así por muchísimo tiempo Ella me dijo ¿Pero cuánto tiempo? Para siempre No amigo Yo creo que no Yo creo que no es para siempre Yo creo que es por un tiempo Hasta que pagan Todas las cosas malas Que hicieron Eso fue lo que ella me dijo Mucha gente en Guatira Desde que tenga Más de 60 años Se debe recordar De Felicia Bahamonde Aquí en Guatira Realmente Hubo muchos espiritistas Y brujos Y esas cosas Eso abundaba mucho aquí De Caracas Venía mucha gente Yo recuerdo Que una vez Vi al actor Giancarlo Simanca Visitando un brujo Que vivía en el 23 de enero Por cierto Ustedes se recuerdan Del caso Ledesma El policía El distinguido A la metropolitana Que mató A tres chamos En Mamera Bueno Él logró burlar El suero La verdad Durante un año Claro está Que él estaba entrenado Pero él logró burlar El suero La verdad Porque tenía un cinturón Que se lo preparó Un brujo aquí en Guatira Cuando la policía Le quitó el cinturón Se lo quitaron Pues Él inmediatamente Empezó a confesar También algo psicológico Él sentía Que eso lo protegía Estaba convencido Y Y Y al quitárselo Se pierde Esa conexión psicológica Y se siente Ya derrotado Descubierto Pero aquí había Muchos Muchos Mucha gente brujas Muchos Muchos brujos Y hechiceros Y curanderos Y todas esas cosas Y yo de pequeño Llegué a ver cosas Muy extrañas Por cierto Con gente Que Que eran Que hacían cosas así Pues Y Que curaban El mal de ojo Yo vi Yo vi muchas cosas Por cierto Una señora de esas Una vez Estando Estando en ese trance Yo vi una vez Un señor aquí en Guatire Que se tomó Un litro completo De ron Estando como Y sumamente Transportado O sea Que se le metió Un espíritu Un litro De verdad Un litro completo Yo lo vi Y cuando volvió En sí Era como Si nunca En su vida Había tomado Ningún licor Y una señora Una vez En ese trance Se me quedó viendo Ella estaba así Y de repente Fijó la vista en mí Pero los ojos Vidriosos Y Una mirada rara Y ella me dijo Tú deberías Irte de aquí Pero con otra voz Tienes Algo así Me dijo Eres materia Deberías irte De aquí Bueno De verdad que No estaba más O sea Hay un perro ladrándome Verdad Este Me fui Pues me fui Inmediatamente Y de ahí No me quedé más En ese sitio Bueno señora Mira Aquí Acabo de llegar A donde vivo Esta es la calle Cardonal Guatire No se también Tiene un toque Una magia Mucha gente Está en sus casas Encerrada Porque está Haciendo bastante frío ¿No? Allá está la luna Y con esa imagen Me despido Hasta luego